El año que viene ya nos toca negociar el convenio de grandes almacenes y después de estos años tenemos tres grandes retos. Uno que es el tema de la parcialidad, que tenemos una parcialidad exagerada en este sector que afecta a las mujeres. El tema de los descansos, tenemos que reducir en los domingos y se te viene a encabonar. Y por supuesto el salario, porque con el IPC que tenemos hemos perdido mucho poder adquisitivo y tenemos que recuperar. Totalmente de acuerdo Ángeles y además coincido contigo y es el poder de poder, tenemos que cambiar las cosas. Para ello tenemos una serie de propuestas en relación por ejemplo al salario, queremos un incremento de un 18% y 18.000 euros en cuatro años. También en cuanto a la parcialidad queremos reducir la franja de parcialidad y que haya un mínimo de jornada contratada de 28 horas. Y en relación a los descansos, por supuesto, hay que minimizar el impacto en las zonas liberalizadas y bajar del 34% actual a un 25%. Vale, pero para eso tenemos antes otra cita, que son las elecciones del próximo 18 de noviembre, que es lo que nos va a poder permitir cambiar las cosas realmente en este sector.